En tu empresa, ¿le das importancia a medir la pastura que tenés para alimentar a tu rodeo? ¿Sabés que un adecuado monitoreo de la cantidad de pasto genera grandes beneficios económicos y reduce el riesgo de problemas ambientales? Las decisiones de pastoreo tomadas a partir de escasa información generan mermas e ineficiencias productivas muy altas. Somos del laboratorio IOT de la EA Valcarce y trabajamos desde el INTA para brindar al sector productivo soluciones innovadoras a bajo costo. Actualmente las mediciones de pasto son poco frecuentes por la falta de dispositivos que las automaticen. Se estima a ojo, basados en la experiencia del observador o bien utilizando platos de medición manuales. Pasti, el dispositivo que proponemos, toma y almacena una gran cantidad de mediciones permitiendo estimaciones muy precisas, brindando datos confiables para la toma de decisiones. Trabaja acoplado a un vehículo ahorrando tiempo y dinero, incrementa significativamente la frecuencia de monitoreo y control y reduce el cansancio y lesiones de los operarios. Pasti merece estar al alcance de los productores y asesores ganaderos y para eso estamos trabajando. Pasti, el protagonismo de los productores,ogleание ambas de comunicación Brown era una gran максим�-